Siempre te busqué Muchos días caminé En mi vida todo estaba bien Noche y día eran rock and roll Aún recuerdo aquella vez Esa mala decisión Que sin piedad me destrozó Y de vos me separó Años de oscuridad Años de soledad Malas decisiones ¿Cómo volver a comenzar? Esa llamada, esa luz Alombró mi oscuridad Esas palabras de amor Me hicieron ver la realidad Ahora vivo agradecido Puedo ver a dónde voy Mi camino a tu lado cada día Todo era soledad Todo era soledad Hasta que te conocí Todo era oscuridad Aunque nunca lo percibí La noche me envolvía La noche me envolvía Y no tenía quien confiar Con mi ser ya cansado Y pocas ganas de vivir Años de oscuridad Años de soledad Malas decisiones Malas decisiones ¿Cómo volver a comenzar? Esa llamada Esa llamada, esa luz Malas decisiones Malas decisiones Malas decisiones La noche hicieron Te ayudó Agilコ A tu llamada contestaré Te seguiré A donde quieras Yo voy Porque a tu lado yo estaré, no temeré Vos tenés mi corazón Esa llamada, esa luz Alumbró mi oscuridad Esas palabras de amor Me hicieron ver la realidad Ahora vivo, agrandecido Puedo ver a dónde voy Y camino a tu lado cada día Esa llamada, esa luz Alumbró mi oscuridad Esas palabras de amor Me hicieron ver la realidad Ahora vivo, agrandecido Puedo ver a dónde voy Y camino a tu lado cada día Oh, mi Dios Gracias por ver el video